Oculta algo importante, a casi un mes de la partida del joven actor Octavio Ocaña salen a la luz más detalles, pues ahora se dice que su novia Nerea Godínez tal vez esté guardando algún secreto. Vieira Vidente revela que pasó cuando ella y Benito estaban juntos, y es que muchos aseguran que Nerea ya estaba con alguien más antes de la partida del integrante de la serie vecinos. No comenzamos muy bien, voy a comenzar diciéndoles que no tengo nada a favor ni nada en contra de ella, refiriéndose a Nerea Godínez, novia de Octavio Ocaña. Siempre he sido justa, empezó Vieira Vidente. Ella en estos momentos está acomodándole la espalda más adelante a los familiares de Octavio. Aquí está el padre de Benito y aquí está la madre. Aquí me sale que la señora por delante de Nerea es una cosa, como que no le queda de otra, todo por la felicidad de su hijo. Mencionó que Octavio Ocaña le platicaba mucho a su mamá sobre su novia Nerea Godínez, pero ella no le caía del todo bien. Yo estoy visualizando que esta chica se acercó a él con un propósito. Aseguro que Nerea no estaba enamorada del actor que interpretó a Benito en la serie vecinos. Aquí me está saliendo que esta chica ha tenido muchos dimes y diretes con exparejas, no ha sido del todo feliz con las parejas que ha tenido. Y contrario a la imagen que ha proyectado en estos días Nerea Godínez, la novia de Octavio Ocaña, es una mujer que no se queda callada y quiere ser el hombre en la relación. A decir de Vieira Vidente, quien también dijo lo siguiente. Aquí me sale ella nuevamente dando la espalda a muchas personas. Ella va a venir dejando amistades que no han estado a favor de ella, sabe lo que quiere, le gusta mucho el manejo de las cámaras y se está sintiendo bien porque dice que este es su momento para brillar. Aún faltaría una revelación que nadie se hubiera imaginado. Vieira Vidente dijo que un hombre que está en el medio le dará luz verde a la novia de Benito, quien estará muy necesitada de trabajo y ahora quiere algo más, principalmente reconocida como lo era Octavio Ocaña. Si ella refiriéndose a Nerea Godínez estuviera escuchándome yo le diría que no fue una blanca palomita con Octavio Ocaña. En primicia lo digo cuando él iba lejos e iba a su trabajo ella estaba con otro. Aquí me sale algo reveló Vieira Vidente.